Esta es una de las mejores formas de empezar una presentación. No saluda, no se presenta, no dice quién es, ni mucho menos agradece a la audiencia por estar ahí. Va directo a su historia. Esta es una excelente forma de ganarse el interés de tu público mientras introduces el tema central de tu discurso. Además, generas emociones fuertes desde el minuto uno. Recuerda esto, si el protocolo no lo exige, nunca empieces presentándote o con agradecimientos. ¿Y tú? ¿Qué crees que es lo más efectivo para empezar una presentación? Te veo en los comentarios. Y como siempre recuerda, eres increíble.